A mí me hubiera gustado trabajar con Buckminster Fuller. Es un arquitecto que pensaba en la arquitectura más como una especie de trabajo social. Posiblemente el postmodernismo. Yo creo que se intentó utilizar el humor en la arquitectura y no funcionó. Probablemente las ciudades del futuro serán como la Ciudad de México. Es decir, apocalípticas, sucias, violentas, con terremotos, con falta de agua, con pluralidad, con artistas de vanguardia que cuestionan la situación. Mi primer recuerdo es comer la fruta del mamey en México. Yo no quemaría la obra de ningún artista, ni las mismas pinturas de Adolf Hitler las quemaría yo. Me identifico con todos los tipos de delincuentes. Yo creo que el artista, por definición, tiene que tener una sensación de transgresión. Lo cierto es que no quiero ir a prisión y no puedo ser específico. La pieza de arte más violenta que recuerde es de Teresa Margoyes, una artista mexicana que, entre muchas otras cosas, trabaja con los fluidos del servicio médico forense para limpiar cadáveres y utiliza ese líquido para, con humidificadores, hacer que entres en un cuarto y estés rodeado del agua de los muertos de México. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!